Gracias. 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 Sentaoos y cubrios Se abre la sesión. Tiene la palabra don Miguel Oliver, secretario general de la Universidad Politécnica de Madrid. La Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid, en su sesión ordinaria del 19 de abril de 1996, adoptó válidamente, entre otros, el siguiente acuerdo. A propuesta del excelentísimo señor rector magnífico y en atención a los relevantes méritos y circunstancias concurrentes en su persona, se nombra doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid al excelentísimo señor don Adolfo Suárez González. El padrino, profesor doctor don Jaime Lamo Espinosa, acompañará al nuevo doctor. Gracias. 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 Tiene la palabra el profesor doctor don Jaime Lamo Espinosa. Gracias. 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 Señoras y señores. Si ya constituyó para mí un gran privilegio y honor formar parte de los gobiernos de la corona bajo la presidencia primero de Adolfo Suárez y más tarde de Leopoldo Calvosotelo, también lo es la inmensa e inmerecida distinción que me conceden hoy mis compañeros de universidad y el rector al encargarme de pronunciar la laudacio del nuevo doctor honoris causa en representación de una comunidad universitaria a la que pertenezco como profesor desde hace más de 30 años. Y privilegio y responsabilidad aún mayor pronunciar estas palabras en presencias de sus majestades los reyes con los que tuve el honor de compartir en este mismo paraninfo la alegría de la solemne inauguración de este edificio rectoral en 1981. Nada más grato y alegre para mí que dejar hablar a mi corazón, lleno de afectos, amistad y agradecimientos hacia Adolfo Suárez, un amigo a quien tanto debo en lo personal, pues eso solo basta para que mis palabras silvanen, quizá desordenadamente, la laudacio de nuestro nuevo doctor honoris causa, a quien tengo el honor de apadrinar. Solo temo no ser capaz de reflejar con precisión la gran figura del estadista y del hombre. Y lamento que hoy solo enturbie esta alegría la ausencia entre nosotros de ese gran amigo común a cuyas órdenes tuve el honor de colaborar durante años, que fue Fernando Abril, doctor ingeniero agrónomo por esta universidad y a quien rindo desde aquí un tributo de respeto, admiración y afecto. Suele ser la laudacia académica una descripción de los méritos e historial del nuevo doctor. Pero como no tiene sentido recordar una historia que es bien conocida, trataré de dibujar un retrato hablado del presidente Adolfo Suárez, construido alrededor de cinco instantáneas brevísimas, que describirán la ingeniería política, la identificación popular, la construcción del Estado, la dignidad del poder y el saber ser del nuevo doctor. En 1979, Adolfo Suárez afirmaba en el Congreso que la tarea de reconstruir el Estado de Derecho era como rehacer un edificio cambiándolo entero, pero sin que los servicios mínimos y habitabilidad del mismo se alteraran un solo día. Y yo recuerdo haber entrado una tarde de otoño del 76 en su despacho de Moncloa y encontrarlo inclinado sobre la mesa presidencial, aquella que regaló Narváez a la reina Isabel II en 1845, trabajando sobre un inmenso papel donde se entremezclaban anotaciones personales sobre leyes, partidos, instituciones, sindicatos, autonomías y, junto a ello, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Aquel fue desde entonces para mí el verdadero grafo de la transición, especialmente cuando poco a poco aquel diagrama de PERT y aquel DAFO, instrumentos tan usuales en nuestros centros de enseñanza se iban cumpliendo paso a paso. Augusto Conte, profesor del Politécnico de París, decía a mediados del siglo pasado que entre los científicos propiamente dichos y los directores efectivos de los trabajos productivos, comienza a formarse en nuestros días un grupo intermedio, el de los ingenieros, cuyo destino especial es organizar las relaciones entre la teoría y la práctica. Si extendemos el símil de la ingeniería a la transformación política de España en los años 70, podemos imaginar que la teoría política entonces era la ruptura, la destrucción de todo lo anterior para construir un edificio nuevo, el sistema democrático sobre un inmenso solar. La práctica política hasta el momento, sin embargo, había sido, era, el mantenimiento de todo el viejo edificio ya con goteras y algunas vigas maestras carcomidas por el tiempo y la humedad. Entre ambas opciones, Suárez aparece como el hombre que, apoyado en su partido, la UCD, hace la reforma, síntesis de teoría y de práctica, de ruptura e inmovilismo. Aparece como armonizador de los intereses todos de una sociedad que anhelaba un sistema nuevo con la práctica y el ejercicio real de los derechos, deberes y libertades de una democracia. Ese es el gran mérito de Adolfo Suárez como ingeniero y arquitecto de la transición española. Pero, a diferencia de Cánovas, no se eterniza como el político de la restauración, sino que realiza su obra y luego, discretamente, casi en silencio sale del escenario. Conocí a Adolfo Suárez en 1970. Era Suárez como hoy, el tiempo no le ha cambiado en nada, un hombre persuasivo, seductor en la proximidad y en la distancia, de palabra fácil y pensamiento profundo, sereno, reflexivo, voluntarioso, en nada impulsivo, con una conciencia de España y de su destino muy alejada del pensamiento oficial de la época y con enorme sentido del Estado. Un hombre que sabía que el cambio debía ser de la ley a la ley, que ponía por encima de todo su lealtad al entonces joven príncipe, poco más tarde rey de España, y que tenía la necesaria ambición política como para estar dispuesto a afrontar retos y riesgos sin importarle nada salvo España. Desde entonces, yo he visto siempre en Adolfo Suárez el hombre que ha tenido que reñir en la vida dos grandes batallas, la política y la humana, y que siempre ha ganado gracias a su inteligencia, su tesón, su encanto, su habilidad, todas sus actitudes en él siempre destacadas, pero sobre todo su humanidad. Adolfo Suárez alcanzó su momento estelar, como diría Stefan Zweig, como hombre público en la transición. Y la identificación popular se forja en un momento de la historia de España y de la de Adolfo Suárez en que todo cambia para ambos simultáneamente. Es cuando ante las cámaras de televisión pronuncia su famosa frase de «Hagamos que sea normal aquello que en la calle es simplemente normal». Ese discurso es una reflexión donde Suárez recoge con absoluta fidelidad lo que es el pensamiento del pueblo español, su anhelo colectivo en ese instante y lo hace suyo. Y el pueblo español se siente totalmente identificado con el presidente que le habla. En ese momento, Adolfo Suárez está entrando ya en las páginas de la historia. A partir de entonces, Suárez se transforma en el líder natural de su país. Suárez, el hombre, se transforma en Suárez el mito, el personaje histórico. Y será este último el que arrastrará aquel, el que lo consumirá, el que lo devorará como Saturno a sus hijos. Pero su momento estelar como hombre sin calificativos lo alcanza en la amorosa tarea de esposo y padre, enfrentado a la enfermedad familiar desde hace años con abandono de cualquier otra actividad. En ambas peripecias vitales ha sido siempre su talante humano, su gran capacidad de amar, de querer, de darse a sí mismo, lo que le ha llevado a las más altas cimas del afecto de su familia, de sus amigos, de los españoles que se identificaron y se identifican con él y reconocen en él, hoy ya, a un mito de este final del siglo XX. Adolfo Suárez llega a la Moncloa en junio del 76 y sale de ella en enero del 81. Cuatro años y medio en los cuales despliega una actividad sin igual, movilizando personas, grupos, aglutinando ideas y partidos, restañando heridas y abriendo puentes nuevos. Esa obra es realmente asombrosa cuando se detalla lo hecho en tan poco tiempo. Suárez recibe de las manos de Carlos Arias Navarro un sistema político reglado por leyes del régimen anterior prácticamente intactas. Cuando sale de Moncloa, España disfruta de una monarquía parlamentaria. Cuenta con una constitución moderna. La constitución, la corona, se asienta en la legalidad constitucional y en la legitimidad histórica tras la renuncia de derechos del conde de Barcelona en favor de su majestad el rey. Acudir a las urnas se ha convertido ya en un acto normal, simplemente normal. El sistema de partidos está consolidado. La libertad de asociación sindical es total. Se han saneado las haciendas locales. No existe ningún preso político en cárceles españolas. El camino hacia la comunidad europea está expedito y las autonomías comienzan su desarrollo constitucional. Unas autonomías que Salvador de Madariaga evocaba en sus memorias de un federalista cuando escribía. Estas autonomías son indispensables si España ha de volver a ocupar en el mundo el lugar que le corresponde. Y no solo las de Cataluña y Basconia. Hemos alcanzado un punto en la evolución política de España en el que la autonomía es ya necesaria no solo a los países que la piden, sino quizás más aún a los que no se dan cuenta que les hace falta. Hoy podemos releer con tranquilidad aquellos versos de León Felipe en el hacha que elegía española. En España no hay bandos. En esta tierra no hay bandos. No hay más que un hacha amarilla que ha afilado el terror. Y verlo como una realidad. No hay bandos. Solo subsiste el hacha amarilla del terror, desgraciadamente envuelta por una serpiente. Esa es la obra, no pequeña, grandiosa, del hombre que el rey tuvo el enorme acierto de designar entre una eterna propuesta por el Consejo del Reino. Acierto de su majestad, sin el cual la obra descrita habría sido imposible. Y acierto, no exento de osadía, pues en ese acto el rey, como se ha escrito, estaba decidiendo su historia y la de España a un tiempo y con éxito. Pero si la obra es de Colosos, no lo es menos la forma de llevarla a cabo, el talante de su construcción, los modos en la realización. En suma, el posibilismo y el realismo, el consenso y la conciliación, y planeando por encima de todo ello una enorme dignidad en el sentido del Estado y en el ejercicio del poder. Adolfo Suárez no esperaba que en una sesión tranquila, en la monotonía de recitar apellidos para una votación, tuviera que verse en el brete con el general Gutiérrez Mellado, otro caballero andante, sin otra divisa que el honoris causa, de tener que elegir entre la libertad y la vida. Y ambos deciden seguir el Consejo de Don Quijote. Por la libertad se puede y se debe aventurar la vida. Porque nuestro doctor honoris causa es de verdad honoris causa, por motivos de honor. Y si ha de elegir entre la libertad o la vida, elige la libertad. Adolfo Suárez, al seguir y proseguir esa ruta quijotil y también en alguna medida socrática, apoyado por el rey, un rey que salva mrem pública fécit, un rey que salvó la res pública, como se dijo de su majestad en Oxford, aventuró la vida en defensa de la libertad. Aquella noche aciaga, el rey salvó el Estado democrático y Suárez, un grande de España, la dignidad de las instituciones políticas. Pero quizás lo que resume mejor su causa del honor junto al gesto descrito, se encuentra en tres párrafos de su discurso de dimisión ante las cámaras de televisión. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Yo creo haberla sabido asumir dignamente, durante los casi cinco años que he sido presidente del Gobierno. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Trato de que mi decisión sea un acto de estricta lealtad, de lealtad hacia España, cuya vida libre ha de ser el fundamento irrenunciable para superar una historia repleta de traumas y frustraciones. A esta dignidad de sus gestos y de sus palabras déjenme que añada la de sus silencios. Ha marcado desde hace años su presencia con la sonoridad de sus silencios. Nadie ha oído una palabra suya contra viejos adversarios o cuando ha sido aludido por cualquiera con injusticia o infamia. Dignidad, responsabilidad, lealtad y honor. Tal es el hombre. André Malraux afirmaba en Le Noyer del Altenburg que el hombre es lo que hace. Es verdad. Adolfo Suárez me lo repetía unos días antes de la Navidad pasada. La política es lo único que sé hacer. Por eso, Adolfo Suárez ha sido y será siempre un político. Por ello, su voluntaria decisión de retirarse es para él un acto de supremo sacrificio personal y un episodio triste, desgarrador, pues corta, desarraiga su propia naturaleza, su esencia misma. Para mí, sin duda, el día más triste de mi vida política. Una dimisión que personalmente traté de evitar acudiendo aquella mañana del 28 de enero del 81 sin aviso previo a muy temprana hora a Moncloa. Todo estaba apagado. El vedel principal del palacio, José Portela, sorprendido, encendió las luces del salón de columnas y subió a avisar al presidente. Bajó este sonriente, pero extrañado por mi presencia. Su dimisión no era conocida. Le di mi parecer contrario a su idea. Él me proporcionó sus razones. Argumenté una y otra vez sin éxito. Le acompañé hasta el palacio de la zarzuela e insistí en mis argumentos. Cuando le volví a ver, ya era el presidente dimisionario. A partir de ese momento, como en la tempestad de Shakespeare, el presidente pudo haberme dicho, hijo, te noto compungido. Alégrate, amigo. Nuestros juegos han acabado. Estos actores, tal como te dije, eran espíritus. Todos se han desvanecido en el aire. Y yo podría haberle respondido con versos del mismo texto. Mi alma está triste, amigo. Perdóname esta debilidad. Estoy confuso, mas no te preocupes por mi cansancio. Siempre he creído, frente a teorías conspiratorias unas y llenas de ruido de sables otras, que en su dimisión hubo mucho de soledad. Demasiados meses previos sintiendo frente a él demasiadas críticas, de una oposición excesivamente agresiva y ávida por llegar, de una parte de la prensa que se une a la crítica y la amplifica, y por qué no decirlo, de las dudas de algunos de los cercanos. Es cierto que el poder se digiere en solitario, pero como decía Aristóteles, una vida solitaria y privada de asociados es contraria a la felicidad humana. Adolfo Suárez sale así de la contingencia política y entra en la historia. Y, oh, paradojas, entra al tiempo en la cotidianidad de lo normal. Hace en su propia vida que sea normal lo que en la calle es simplemente normal. Desde hace mucho, Adolfo Suárez no está en la política española, pero es, forma parte de la política española y constituye un referente indiscutible e indiscutido. Y ya termino. El presidente y hoy doctor Adolfo Suárez llevó a cabo en la transición una importante labor docente con sus actos, sus gestos y sus palabras. Y sigue siendo un enseñante, un docente, si aprendemos a observar en sus silencios y en sus actitudes los mensajes, a veces clamorosos, que lanza a la sociedad española. Solo basta para interpretarlos reer alguno de sus discursos, que, por cierto, deberían ser editados. Y si lo hacemos, si lo releemos, y de la mano de sus palabras retiramos los espejos cóncavos de los que hablaba Valle Inclán, con los que la realidad nos aparece es perpéntica, cada cosa retorna a su dimensión. Así, podemos colegir hoy enseñanzas de nuestro doctor, expuestas en palabras pronunciadas hace 17 años, que cito, creo que tengo la fuerza moral para pedir que en el futuro no se recurra a la inútil descalificación global, a la visceralidad o al ataque personal, porque creo que se perjudica al normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. El ataque irracionalmente sistemático, la permanente descalificación de las personas y de cualquier tipo de solución con que se tratan de enfocar los problemas del país, no son un arma legítima, porque precisamente pueden desorientar a la opinión pública en que se apoya el propio sistema democrático de convivencia. Fin de la cita. Señoras y señores, decía San Juan de la Cruz que el mal de amor no se cura, sino es con la presencia y la figura. La vida le ha ido devolviendo a Adolfo Suárez en forma de anhelo por su presencia, de contacto con su figura, de nueva identificación popular, todo el amor que el pueblo español comprendió que le debía. Frente a las amarguras del poder, han venido en los años posteriores, en medio del dolor de la enfermedad familiar, el reconocimiento a su obra, a su persona, a su corazón, a su desinterés, al propio y al de su mujer, sus hijos e hijas, y a su lealtad a la corona, al pueblo español y a España. Sí, a España. Pocas personas han sentido más a España que el hombre que tanto hizo por la creación de un Estado de derecho, un hombre que figura ya en la historia como uno de esos españoles preclaros que han contribuido a que España se una, a que España dialogue, a que España encuentre el lugar que le corresponde, intentando lograr un equilibrio entre el centro y la periferia, geográfica y política, y enterrando el hacha fratricida. Por eso, nuestra Universidad Politécnica acrecienta su propia dignidad, añadiendo a la de su cuerpo académico la del nuevo doctor, y se siente hoy orgullosa, legítimamente orgullosa, de encontrar entre sus miembros a Adolfo Suárez, nuestro nuevo doctor, en verdad a causa del honor merecido. Presidente y doctor Suárez, querido amigo Adolfo, bienvenido. Muchas gracias. Aplausos. 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 Se va a proceder a la solemne investidura del doctor Noris Causa. Tiene la palabra don Saturnino de la Plaza, rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid. Aplausos. Por el claustro de la Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta mía como rector, y en testimonio del reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Gracias. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del Magisterio. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia, que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y de sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos uno y otro, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre de su claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Tiene la palabra el duque de Suárez. Majestades, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Politécnica, excelentísimo señor presidente de la Comunidad de Madrid, excelentísima señora ministra de Educación y Cultura, excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad, excelentísimos señores presidentes don Leopoldo Carlos Rodelo y don Felipe González, excelentísimos e ilustrísimos señores claustrales, señoras y señores. Hoy, la Universidad Politécnica de Madrid me dispensa el alto honor de otorgarme el grado de doctora Luis Causa. Este honor se ve acrecentado en este acto por la presidencia de Su Majestad de los Reyes. En España, la corona siempre ha estado estrechamente vinculada al alma mater. A lo largo de nuestra historia, nuestros reyes han fundado universidades y las han amparado y protegido. Y desde la proclamación de nuestro rey hace más de 20 años, su presencia en los actos académicos y el impulso por el pensamiento, la ciencia y la cultura, se ha convertido en un hecho normal que revela la atención y el afecto con que distingue la vida universitaria. El que de alguna manera hoy yo sea motivo de esa presencia, suscita en mí el mayor agradecimiento. Gracias, señoras y señores. Con Jaime Lamo me une una larga y entrañable amistad crecida a la sombra de nuestro común amigo Fernando Abril Martorell, extraordinaria persona en lo humano, en lo político y en la vida, cuya desaparición reciente nos ha llenado a todos de tristeza. Y desde aquí quiero aprovechar la oportunidad para rendir homenaje a su relevante a servicios a España y a su singular capacidad intelectual y de trabajo. A todos y a quienes me honréis aquí, con vuestra presencia, este acto, mi más profundo y sincero agradecimiento. Es evidente que el honor que hoy se me otorga distingue a un político, a un hombre público y, como ya se ha dicho, aunque hace años retirado del ejercicio de toda función pública. Es evidente también que esta distinción trae causa de los trabajos y los días realizados y transcurridos hace ya mucho tiempo. Soy una persona de la cual ya trata más la historia que la opinión. Espero que su juicio sea benévolo conmigo porque solo traté de llevar a cabo bajo el amparo de la corona lo que creía mejor para España y para todos los españoles. Esa tarea solo estuvo motivada por la lealtad a la corona y por la idea de servir al pueblo español, a todos los hombres y mujeres que lo componen cualquiera que fuese su ideología política, y en ella conté con muchas y muy valiosas colaboraciones y, en último término, con la voluntad del pueblo libremente expresada. Toda la obra de la transición española que nos llevó a la democracia tuvo como principal objetivo instaurar en la política y en nuestra sociedad el respeto debido a todos y cada uno de los españoles, a su dignidad como personas y a los derechos fundamentales que les corresponden, que son siempre anteriores y superiores al Estado y en cuyo respeto éste se funda. Por eso no puede extrañar que mi intervención de hoy se ciña a este tema, la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos esenciales, que son la piedra fundamental de la democracia y lección que siempre debe ser aprendida en la universidad. Hablar de la persona es sencillamente de tejas para abajo hablar del ser humano, del hombre y la mujer, y es un frase clásica desde la cuna a la sepultura, o si se prefiere, desde el momento de su concepción hasta más allá de la muerte. Existen personificaciones que hace el derecho compitiendo a cosas, a conjuntos de bienes o de personas, en centros de imputación de derechos y responsabilidades, pero esas personificaciones se hacen en sentido traslaticio y afectos jurídicos. El ser humano es evidentemente naturaleza, pero no solo es esto. Es cierto que cuando el lineo clasificó a la especie humana como tal y la llamó homo sapiens, la cultura humana recobló el sentido de la pertenencia del hombre y la mujer al mundo natural. Pero el ser humano destaca en el universo al que pertenece por una singular superioridad. Esta consiste en que el hombre y la mujer están dotados de inteligencia y libertad. Las cosas, los seres irracionales tienen su fin fuera de sí. El ser humano es un fin en sí mismo que además ha de desarrollarse por propia determinación. El hombre y la mujer no son su existencia, sino que la existencia es suya. El ser humano es un proyecto de vida que se autoproyecta y por eso también es historia. El valor de la persona, en una primera apreciación, consiste, como repetidamente se ha afirmado, en ser más que el mero existir, en tener dominio sobre la propia vida. Ese dominio es la raíz de la dignidad de la persona. Toda nuestra cultura, toda nuestra civilización está informada por el concepto y el sentido de la dignidad de la persona humana. Las partidas, en la partida séptima, ley 26, título primero, afirman, la persona del hombre es la cosa más noble del mundo. Ángel Ganivet señala que la ciencia primera y fundamental de un hombre es la de saber vivir con dignidad, esto es, ser independiente y dueño de sí mismo. Y todos los hombres y mujeres son iguales en dignidad. La dignidad de la persona no admite discriminaciones por razón de nacimiento, de raza, sexo, opiniones y creencias. Es independiente de la edad, la inteligencia o la salud mental, de la situación en que se encuentra y de las cualidades que la adorna, así como de su propia conducta o de su comportamiento. Por mucho que se degrade el ser humano, siempre continuará siendo persona con la dignidad que ello supone. Y esa dignidad nunca puede significar superioridad alguna de un hombre sobre el otro, sino de todo ser humano sobre los seres que carecen de razón. Antonio Machado, como Juan de Mailena, escribe «Porque no he dudado nunca de la dignidad del hombre, no es fácil que yo se enseñe a denigrar a vuestro prójimo. Y tal es el principio inconmovible de nuestra moral. Nadie es más que nadie, como se dice por tierras de Castilla». Y eso quiere decir, en primer término, que a nadie le es dado aventajarse a todos si no es en circunstancias muy limitadas de lugar y tiempo, porque a todo hay quien gane o puede haber quien gane. Y, en segundo lugar, que por mucho que valga un hombre, nunca tendrá más alto valor que el de ser hombre. Cervantes hace decir al ingenioso Hidalgo, Sábetes Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Y en la cuadrobre de raíz de nuestra cultura, la metafísica griega, el derecho romano, la tradición judio-cristiana y la ciencia moderna, subyace e informa todo el concepto de dignidad de la persona humana, aunque es el cristianismo el principal defensor de la misma. Y en nuestros días el concilio Vaticano II, en la cuestión Gaudium et Spes, ha proclamado. No se equivoca al hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al considerarse no ya una partícula de la naturaleza como un elemento anónimo de la ciudad humana. Por su interioridad es, en efecto, superior al universo entero. En la concepción cristiana de la vida, la dignidad de la persona humana es exaltada hasta la propia divinidad. El ser humano, según la concepción cristiana, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, con capacidad para conocerlo y amarle, y ha sido constituido por él creador, señor de la entera creación visible. En Cristo, sigue el Vaticano II, imagen visible de Dios, la naturaleza humana ha sido levantada a una sublime dignidad. Cristo ha trabajado, ha pensado, ha obrado con manos, inteligencia y voluntad de hombre. Cierro las comillas. En todo hombre queda rehecho hasta la redención del cuerpo y su resurrección. Y esto no vale solo para los cristianos, sino, como dice también el Vaticano II, para todos los hombres de buena voluntad en los cuales la gracia trabaja invisiblemente. De hecho, el discurso filosófico sobre el ser humano propio de la civilización occidental se asienta, como saben todos ustedes, en estas raíces cristianas. Kant y Hegel, al señalar que el hombre tiene una dignidad que le coloca por encima de todo y nunca puede ser utilizado como medio, sino como fin en sí mismo, no hacen más que traducir a su propio lenguaje ético consideraciones genuinamente cristianas. Entre nosotros, Ortega afirmará que el hombre, cuando empieza a existir, no trae prefijado o impuesto lo que va a ser, sino que, por el contrario, trae prefijado o impuesto la libertad para elegir lo que va a ser dentro de un amplio abanico de posibilidades. La grandeza del ser humano se centra en su inteligencia y su libertad, en ser, como antes indicado, un proyecto que se va realizando por su propia determinación. Ha sido a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando el respeto a la persona y la consideración de su dignidad han adquirido mayor relieve en el campo jurídico internacional. Desde entonces, se han multiplicado las conferencias, las declaraciones y los pactos en los que se reconocen los derechos de la persona, se articulan medidas para protegerlas y se crean organismos internacionales para reaccionar contra los deltados o la misma. Se trata, sin duda, de una reacción contra los totalitarismos que redujeron a cero el valor de la persona y provocaron el drama de la Segunda Guerra Mundial. Pero también se trata de los primeros pasos firmes para organizar la convivencia mundial, desde el respeto a la dignidad de la persona, de forma que los horrores vividos no pudieran jamás repetirse. El propósito puede ser calificado de noble e ingenuo, porque el ser humano vuelve a recaer en los graves errores contra los que reacciona. Pero no cabe duda de que esos pasos han creado una mentalidad internacional, una mentalidad mundial en la que el valor del hombre y de la mujer es el eje y en la que la democracia es el único régimen político compatible con la vida del ser humano. La caída del socialismo real, simbolizada en la desaparición del Muro de Berlín, parece haber instaurado no el fin de la historia, sino el inicio de una nueva etapa histórica en la que el valor de la persona, la efectividad de sus derechos y la democracia constituyen la idea universal de todos los pueblos que pretenden alcanzar y consolidar. No se trata de que en la realidad de nuestro mundo los ataques a la dignidad de la persona, la conculcación de los derechos humanos y el desprecio al hombre y la mujer hayan dejado de existir. Por desgracia se multiplican cada día. Vivimos todavía en un mundo en el que se predica la solidaridad basada en la dignidad de las personas, de todos los hombres y mujeres que lo pueblan, pero en donde serán también los brotes más terribles de insolidaridad. El 20% de los habitantes del planeta dispone de más del 80% de sus riquezas, mientras que el 80% de sus habitantes apenas pueden subsistir con el 20% de aquellas. El informe sobre el desarrollo humano de las Naciones Unidas afirma si las tendencias actuales se mantienen, la desigualdad entre los países industrializados y el mundo en desarrollo dejará de ser injusta para convertirse en inhumana. En ese mundo los varones ocupan el 95% de los cargos de gobierno y el 90% de los escaños parlamentarios en todo el mundo. Y como afirmaba hace poco tiempo Federico Mayor Zaragoza, nuestro planeta desoye la voz de casi la mitad de los habitantes de la tierra. En ese mundo, 250 millones de trabajadores tienen edades comprendidas entre 5 y 14 años, mientras se proscribe retóricamente el trabajo de los niños y, sin embargo, sigue proliferando las situaciones de explotación del hombre por el hombre a tentatoria a la dignidad de la persona humana. Pero hoy creo sinceramente que existe una nueva sensibilidad que puede predicarse del género humano por virtud de la cual esos ataques y esas violaciones fragantes en cualquier lugar del planeta en que se perpetren están siempre y se sienten como propios por todos los seres humanos por muy alejados que se encuentren del escenario del delito. Esa nueva sensibilidad creo que es la conquista de nuestro tiempo y por ella sabemos que nuestra libertad no solo acaba donde empieza la libertad de los demás, sino que esta constituye el marco adecuado en la que los derechos de cada uno pueden ser ejercitados con eficacia y respetados en toda su profundidad. Mis derechos, evidentemente, son míos, pero sus límites se encuentran en los derechos de los demás. Pero estos son también el presupuesto necesario para que yo pueda ejercitar mis propios derechos. Y esto se puede predicar de todas las comunidades humanas y también de la comunidad mundial. La Carta de San Francisco constituye, en mi opinión, el punto de partida de esa reacción en favor de la persona y del respeto de los derechos humanos. En ella se proclama el gran objetivo de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y se reafirma para ello la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la 183 Asamblea General de las Naciones Unidas, por 48 votos a favor y 8 abstenciones el 10 de diciembre de 1948, declara su fe en la dignidad y el valor de la persona humana. Desde esta idea fundamental establece también un catálogo de derechos de vigencia mundial que es resultado de un consenso difícil entre ideologías muy dispares. No olvidemos que en ese momento histórico están presentes en las Naciones Unidas tanto los representantes de las democracias pluralistas como de las llamadas democracias populares. Las dos grandes ideologías triunfantes en la Segunda Guerra Mundial, la marxista y la humanista, que se disputarán el dominio del mundo durante casi medio siglo en la Guerra Fría y en una serie de guerras limitadas calientes, pero fueron capaces en aquel momento ligar a un consenso en cuanto al catálogo de derechos humanos. Curiosamente, ese acuerdo se alcanza en cuanto a la enunciación de los derechos, no en cuanto a sus fundamentos. Maritén cuenta que en una de las comisiones de la UNESCO en que se debatía el tema de los derechos humanos, preguntados los representantes de las ideologías adversas sobre la razón de esos derechos, contestaron «Estamos de acuerdo, a condición de que no se nos pregunte el porqué de esos derechos». Pues es en ese porqué donde empieza la irreductible discrepancia. Esa discrepancia, en cuanto al concepto mismo de la persona humana y a la concepción de la vida y de la historia, marcará toda una larga etapa histórica que concluirá en 1989 con la caída del socialismo real inaugurando una nueva época por desgracia no exenta de riesgos, peligros y ataques a la aldea de las personas y de los pueblos. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se sucederán una serie de pactos internacionales y de convenios sobre los mismos. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos promulgado en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado también en Nueva York en la misma fecha, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa que crea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos firmado en Roma el 4 de noviembre del 50 y la Carta Social Europea del 18 de octubre del 61. Es curioso y de especial relieve político consignar las fechas en que España suscribió esos pactos y convenios. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo fue el 28 de septiembre de 1976. Y se ratificó el 27 de abril de 1977. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo fue en la misma fecha que el anterior. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales fue suscrito por España el 24 de noviembre de 1977 y la Carta Social Europea del 27 de abril de 1978. Estos pactos y convenios constituyeron sin duda las piedras fundamentales de la reforma política que nos llevó de la autocracia a la democracia y presidieron toda la etapa constituyente. Y no cabe olvidar que en la Ley para la Reforma Política cuyo proyecto salió de las manos del Gobierno establecía en su texto definitivo que los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos de Estado. Artículo 1º, párrafo 2º. Y ese fue, precisamente, el punto de apoyo que permitió llegar al artículo 10º de la Constitución. En el párrafo 1º de este precepto se establece que la dignidad de la persona a los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley, a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Y en el párrafo 2º se prescribe que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias suscritas por España. Sin quitar un ápice de acierto a nuestros constituyentes, al declarar el valor central de la dignidad de la persona y sus derechos en el Estado social y democrático de estructura autonómica que se estableció en 1978, no cabe la menor duda que en este punto fueron fieles a la tradición jurídica y política española. Como afirma Jesús González Pérez, la persona ocupa un puesto central en la concepción española del derecho. Ya en los fueros medievales se reconocen derechos de la persona y así en el Foro de León, llamado por eso Carta Magna, así también en el privilegio general expedido por Pedro III en 1348 en la Confederación Catalano-Aragonesa. Así la ratifica en nuestro derecho de los siglos XVI y XVII la concepción del honor como reflejo irrenunciable de la dignidad de la persona que, al decir de García Valde Casas, fue como un centro espiritual hacia el que la vida de relación gravitaba como un eje en cuyo torno se ordenaban las actividades sociales. Esa concepción del valor de la persona continúa en el constitucionalismo de nuestro siglo XIX y XX. Y en el Cádiz de las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española, como todos ustedes saben, en la Constitución de 1812, además de imponer a los españoles de los dos hemisferios el deber de ser justos y benéficos, establece que la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Y reconoce también la garantía de la audiencia, el derecho a la inviabilidad y del domicilio y la libertad de expresión. A partir de esa fecha, todas las constituciones españolas consagran de una manera o de otra la dignidad de la persona al proclamar sus derechos fundamentales. En el artículo 10 de nuestra vigente Constitución se consagra el valor de la persona y de su dignidad como principio rector del ordenamiento jurídico. Ese principio subyace bajo todos los derechos fundamentales que se explicitan en nuestra Carta Magna. Creo que en todos y cada uno de ellos se proyecta la dignidad del ser humano, no sólo en los derechos que la Constitución califica de fundamentales y que se encuentran explicitados en la sección primera, capítulo segundo, título primero, y que gozan de la protección jurisdiccional del amparo en el artículo 53, sino también en los demás derechos de los artículos siguientes llamados los derechos sociales. Lo que sucede es que la proyección del valor de la dignidad de la persona humana es más patente en unos derechos que en otros. Así, en el derecho a la vida, a la integridad física y moral, en el artículo 15, a la libertad de ideas y creencias en el 16, y al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en el 18. Pero en todos los derechos se concentra la raíz fundamental de la dignidad humana. Es más, por muy completo que sea el catálogo de derechos que la Constitución explicita, siempre existirán atentados contra la dignidad de la persona que no estarán tipificados como lesiones de un derecho fundamental y que deben encontrarse con el valladar de las garantías que amparan esa dignidad. Parece oportuno, para completar esta exposición, hacer una somera referencia a aquellos derechos fundamentales en que late con mayor fuerza la proyección directa del valor de la persona recogidos en la Constitución. El primero de los artículos de la sección primera, el capítulo segundo del título primero de nuestra Carta Magna, el artículo 15, reconoce a todos el derecho a la vida. Se ha discutido si merece la pena la vida sin dignidad. Los tratadistas recogen con frecuencia las posiciones distintas que en momentos dramáticos para España hacía 60 años, se mantuvieron en el ardor de una lucha política que pronto iba a generar una guerra civil. Así la frase de don José Calvo Sotelo, recordando, la de Santo Domingo de Silos pronunció ante un rey castellano «La vida podéis quitarme, señor, pero más no podéis, y es preferible morir con honra a vivir con vilipendio». Y también la de Dolores Ibaruri «Es preferible morir de pie a vivir de rodillas». Somos, por tanto, un país que en ocasiones dramáticas ha puesto la vida al servicio de lo que ha considerado valores superiores de la misma. Recuerdo en los inicios de la transición política la frase de Claudio Sánchez de Albornoz recién llegado del exilio, repitiendo la de un poeta leonés de los siglos medios. Gente brava, gente fuerte que no teme beber las copas de la muerte. Tal vez los españoles necesitemos un aprendizaje especial sobre el valor de la vida. Y frente al grito de «Viva la muerte» pronunciado en la propia Universidad de Salamanca en los inicios de la guerra civil, yo siempre he estado junto a Namuno con su «Viva la vida». Creo que es el don más alto del ser humano, más alto y más radical, aunque reconozco que existen valores superiores a cuyo servicio se puede empeñar personalmente la vida. Cervantes escribió en el Quijote «La libertad, amigo Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad e incluso por la honra se puede y se debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres». El mismo artículo 15 reconoce el derecho a la integridad física y corporal y garantiza el derecho de la persona a no ser atacada en su dignidad psíquica y en general en su salud física y mental. De ahí la interdicción de la tortura y de las penas y tratos inhumanos o degradantes y la prohibición de la pena de muerte. Esta última es una reafirmación del derecho a la vida y constituyó hace 20 años una exigencia de la nueva sensibilidad que alforaba en la sociedad española. De alguna manera, la división de los españoles en demócratas y antidemócratas se traducía en aquel entonces casi en la dicotomía enemigos de la pena de muerte y partidarios de la misma. Aparte de ser una consecuencia directa del valor de la persona, la eliminación de la pena de muerte era también una síntesis política. En cuanto a la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes, se puede predicar que no solo se aplicaban a las relaciones de autoridad, sino a todo tipo de relación humana, ya sea civil, penal, administrativa, laboral o mercantil. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en 1982 sobre el derecho de los alumnos de un centro de educación inglés a no recibir los castigos corporales propios del régimen de educación británico. Incluso la mera amenaza de los mismos podía ser considerada como trato degradante siempre que suscite un sentimiento de humillación o degradación en el amenazado. Y la cuestión alcanza particular relieve en determinados supuestos como el de la extradición o simple expulsión de extranjeros. A mi juicio no es lícito añadir a estas medidas legales tratos inhumanos o degradantes. No olvidemos que estos, y especialmente la tortura, pueden ser más perversos que la propia muerte. El hombre y la mujer, se dice, pueden morir con dignidad y la tortura es precisamente lo que les quita esa dignidad. Sin disminuir la intensidad de esta afirmación pienso, sin embargo, que infligir la muerte a un semejante es la mayor degradación que un ser humano puede cometer contra otro. Quienes además decimos profesar creencias cristianas, la muerte como pena o crimen es una usurpación de las facultades divinas y rugándose al ser humano algo que jamás le puede corresponder. El artículo 18 de la Constitución reconoce el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen junto a la inviolabilidad del domicilio y del secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas. Y termina, como ustedes saben, afirmando que la ley limitará el uso de la informática para garantizar esos derechos y el pleno ejercicio de todos. En el derecho español y aún en la sociedad española, el derecho al honor ha sido considerado como una emanación tan directa de la dignidad de la persona que se ha confundido con esta. Toda la literatura del siglo de oro constituye una buena prueba de ello. Desde el verso clásico de Calderón al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, hasta el conocido por la honra pon la vida y pon las dos honra y vida por tu Dios. Entre estas existe una verdadera idolatría del honor que con todas sus terribles exageraciones formaba un núcleo central en la vida española. En nuestra época, la noción del honor y del derecho al honor ha experimentado una relativización, al menos en las formas acostumbradas entre nosotros hace siglos. Hoy, en el concepto de honor, del derecho al honor se registran dos niveles. El primero considera el honor como consecuencia de la proyección de la virtud de las propias obras y se puede identificar con la buena reputación, con el mérito. De alguna manera, cabría distinguir entre el honor y la honra. Éste reside en otros, es consecuencia de la opinión ajena, mientras que el honor reside más en la propia estimación. El derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen ha pasado a constituir en nuestro tiempo la versión más actualizada del derecho al honor sin que se deba confundir con éste. El artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos superando una tradición del Estado confesional que en el constitucionalismo español arranca en la Constitución de Cádiz de 1812. Con las excepciones del proyecto de Constitución republicana de 1873 y la Constitución de 1931. El reconocimiento constitucional de esas libertades implica, más allá de la protección del derecho a las personas a sustentar la ideología o la religión que elijan libremente. La consagración del derecho a que los comportamientos personales se ajusten en cuanto no lesiona ningún bien social a las propias convicciones. Y de ahí el derecho, a mi juicio, inalienable, del ser humano a negarse válidamente a actuar en contra de sus creencias cualquier que sea su situación jurídica. Este derecho existe frente a todos y, por supuesto, frente a los poderes públicos. Ese es precisamente el fundamento del derecho a la objeción de conciencia y así está recogido en el preámbulo de la ley 4884 de 26 de diciembre reguladora de la misma. He indicado, como afirma el profesor González Pérez, que pueden registrarse atentados contra la dignidad de la persona que merecen y tienen la adecuada sanción, aunque no estén tipificados como delito o inflación de normas legales concretas. Por desgracia, esos atentados se producen a lo largo de toda la vida de la persona que puede y debe ser protegida contra ellos, cubriendo el amparo y obteniendo el amparo correspondiente. En estos atentados son indiferentes las circunstancias personales que rodenan al sujeto y la voluntad de quien los comete. No hace falta que exista una voluntad previa de humillación o desprecio ni que por parte de la persona ofendida exista una aceptación táctica o expresa del atentado. Basta que exista la acción atentatoria. Así, por ejemplo, en el trato que puede darse en las instituciones psiquiátricas respecto a los enfermos. Así, en las acciones tendentes a prohibir o imponer a una persona determinados actos que pueden ir desde el matrimonio obligado o presionado hasta la inducción de un acto que repugna la conducta humana. La defensa de la dignidad de la persona es el principio informador del ordenamiento jurídico y debe vivirse como tal por toda la sociedad. Y es ésta en los comportamientos de las personas que la integran quienes pueden hacerlos valer no sólo como la defensa del más fundamental de los derechos sino como comportamiento auténticamente normal. En una ocasión importante en los umbrares de la transición afirmé y aquí se ha recordado esta mañana que había que elevar la categoría política de normal lo que a nivel de calle es normal. En lo tocante a la dignidad de la persona y sus derechos digo hoy que hay que hacer normal en la calle lo que a nivel político jurídico está prescrito en nuestra Constitución. Muchas gracias. Aplausos. 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 Rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid. Majestades. Con la tradición que hunde sus raíces en la historia hemos recibido en nuestro claustro de doctores Adolfo Suárez verdadero adelantado en el magisterio Gracias.